De las composiciones inéditas de parte de sus amigos de perfil bajo, con mucho cariño, dice Francamente no sé qué es lo que te pasa, dices no querer más esta relación Pero ya intentamos ser simples amigos, y al parecer nada de eso funcionó No te niego que estoy muy confundido, un día dices que me quieres y otro no Me preguntas qué es lo que me pasa, nada siempre te contesto mi amor Cómo quieres que me sienta, si yo miro que ya nada te interesa Que no ves en mí tu cosa gran tristeza de no saber ni qué soy Sácame de esta duda, si en tu corazón este amor perdura O de plano se esfumó entre penumbra, si todo esto terminó Si ese es el caso dímelo, para no hacernos más daño Con la tristeza de saber que no valoraste Todos los besos que te di, tanto me desviví por ti Quiero empezar del grande amor que yo te tengo Hoy llego a su fin ¿Cómo quieres que me sienta, si yo miro que ya nada te interesa? Que no ves en mí tu cosa gran tristeza de no saber ni qué soy Sácame de esta duda, si en tu corazón este amor perdura O de plano se esfumó entre penumbra, si todo esto terminó Si ese es el caso dímelo, para no hacernos más daño Solo tristeza de saber que no valoraste Todos los besos que te di, tanto me desviví por ti Pero a pesar del grande amor que yo te tengo Hoy llega a su fin